El trabajo que viene realizando la Comisaría Municipal para que se dé cumplimiento con las ordenanzas municipales dentro de lo que regulan el comercio en el Cantón Natacunga y así como otras actividades comerciales también, aplicando lo que establece la ley en el marco de los principios de legalidad, principios de transparencia y eficacia de la administración pública y sobre todo respetando los derechos y garantías consagrados de la Constitución. Tenemos alrededor de 42 procesos de lo que va este mes, dentro de ellos se está albergando lo que son procesos que han venido incumpliendo los administrados en cuanto a la ordenanza que regula el funcionamiento de apertura de bebidas alcohólicas. Dentro de ellos se encuentran locales que han sido suspendidas actividades por cuanto se ha incumplido con lo que establecen los artículos 8, 9, 10, 11 y 12 de la ordenanza mencionada en el cual se ha mantenido el cierre de actividades hasta que se cumpla con el procedimiento administrativo sancionador. De este mismo modo nosotros hemos también realizado conforme a derecho y sobre todo también teniendo resultados exitosos en este sentido. Esta ordenanza tenemos que tomar en cuenta que una de las causales es por incumplimiento de permisos, por incumplimiento de normas técnicas y por no vender el licor con el registro sanitario correspondiente que nos da la ordenanza, así como también el artículo 12 dice claramente que está prohibido la venta a menores de edad. Todo eso, las multas oscilan desde el 14% de un salario básico y van de acuerdo a la gravedad de la infracción. Es por eso que se ha venido aplicando de manera progresiva y sobre todo se ha venido que se cumpla con la ordenanza municipal que esta es una reformatoria que actualmente estamos aplicando. Actualmente nos encontramos en mesas de trabajo con bomberos que nos está estableciendo cuáles son las normas técnicas que se establecen dentro del permiso de funcionamiento que ellos emiten con una inspección que realizan previamente. Eso es lo que actualmente también nos venimos capacitando. Es una capacitación progresiva con la finalidad de que la ciudadanía cumpla con esta ordenanza que siempre ha sido el mensaje de nuestro señor alcalde que todo se realice en marco del orden, del respeto y sobre todo con lo que se consagra en ordenanzas municipales y demás leyes que lo regulan. Nosotros estamos realizando los operativos bajo las ordenanzas que están actualmente vigentes en lo que se refiere al control de establecimientos, la que mencioné actualmente. Es la ordenanza que regula primero que es la ordenanza para el control de elevadores que actualmente también se está aplicando y también estamos aplicando la ordenanza que regula para el funcionamiento de locales en el consumo de bebidas alcohólicas. Eso es lo que actualmente se viene ordenando, ordenanza reformatoria que regula la ubicación, apertura y funcionamiento y control de locales de expeño de bebidas de alcohólicas. Esas son las dos normas que estamos ocupando y con la finalidad de que se realicen los procedimientos administrativos sancionadores. Informó Micael Heredia.